Hola a todos, bienvenidos al penúltimo vídeo de la serie de nuestro viaje por el norte de Italia y la Toscana. Ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a los vídeos anteriores. Tras dormir en Florencia emprendimos ruta hasta Pesquiera del Garda, bonita ciudad a orillas del lago di Garda. ¡Comenzamos! Salimos desde el área de autocaravanas de Florencia con destino al lago di Garda, más concretamente a Pesquiera del Garda. Teníamos por delante unas tres horas de viaje. Nuestro destino inicial iba a ser el área de autocaravanas de Pesquiera del Garda, un área impresionante con 100 plazas que dispone de todos los servicios y con la posibilidad de extender toldo y sacar mesa y sillas al exterior. Os dejamos las coordenadas. Pero cuando llegamos el área estaba completa y ya nos dijeron en la recepción que no tenían prevista ninguna salida el resto del día, a finales de octubre. No nos queremos imaginar cómo estará desolicitada este área en pleno verano. Así que tuvimos que buscar otro sitio. Nos fuimos a un parking gratuito en el que pudimos estacionar y pasar la noche sin problema. Había muchas más autocaravanas y campers. Os dejamos también las coordenadas de este parking que además se encuentra a un paso del centro. Accedimos al centro por la Puerta Bresquia. Pesquiera del Garda es un pintoresco pueblo con una imponente fortaleza en su interior, con importantes obras de arte y que permite contemplar vistas espectaculares de un río dividido que cruza la zona de camino hacia el lago. No os perdáis las imponentes murallas que rodean el río y los detalles sobre su pasado romano. Al día siguiente teníamos entradas para el parque temático Gardaland, que se encuentra a unos 7 kilómetros de Pesquiera del Garda. Nos gustan los parques temáticos y quisimos conocer este. Tenemos que decir que es bastante caro para lo que ofrece en comparación con otros parques temáticos, pero también tenemos que decir que tienen varias atracciones que nos gustaron mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para terminar, os dejamos unas vistas panorámicas de toda la zona desde la atracción Flying Island. ¡Suscríbete al canal! Ya tocaba regresar de nuestro viaje. Cuando salimos del parque, tomamos rumbo hasta el área de autocaravanas de Kiari. Es un área gratuita con todos los servicios. Pasamos allí la noche. ¿Qué os ha parecido el área gratuita? ¿Qué os ha parecido el penúltimo vídeo de nuestro viaje por el norte de Italia y la Toscana? Si os ha gustado darle al like y dejar vuestros comentarios. Suscribiros a nuestro canal y dadle a la campanita para que os avisemos cuando publiquemos el siguiente vídeo. Del último vídeo sí que os voy a adelantar que os vamos a enseñar varios pueblos que nos llamaron la atención en el viaje de ida y que paramos a visitar en el viaje de vuelta. ¡No os lo perdáis! ¡Nos vemos pronto!